Hola mis queridas amigas, nuevamente con ustedes, ofreciéndoles lo mejor y más natural. Para el desarrollo de una vida saludable y de calidad. Antes de realizar esta receta, por favor consultar siempre con su médico de cabecera. Y así evitar cualquier reacción o inconveniente frente a algún ingrediente. Ahora si. Les recomendamos poner mucha atención a la siguiente información. Una excelente forma de tratar la gripe, y aliviar la tos con flema es tomar este jarabe casero de zanahoria con miel, y limón. La zanahoria posee propiedades espectorantes y antioxidantes que ayudan a combatir las gripes y los resfriados, especialmente disminuyendo los síntomas de tos ya que limpia las vías aéreas y calma la irritación que provoca la tos. Vea cómo preparar. Ingredientes Una zanahoria rallada Medio limón Dos cucharadas de azúcar Una cucharada de miel, incluir apenas en niños mayores de un año. Método de preparación Rallar la zanahoria o cortarla en rodajas muy finas y luego colocar en un plato, y espolvorear el azúcar. Para potenciar el efecto del remedio se debe agregar medio limón exprimido y una cucharada de miel, sobre toda la zanahoria. El plato debe colocarse al aire libre, y dejarlo reposar durante unos minutos, cuando la zanahoria comience a eliminar su jugo natural está listo para ser consumido. Se recomienda tomar dos cucharadas de este jarabe por día, pero debe tomarse con precaución porque contiene una gran cantidad de azúcar, siendo contraindicado para personas que tienen diabetes. Beneficios de este jarabe de zanahoria Los ingredientes de este jarabe de zanahoria son excelentes para Fortalecer el sistema inmune, por ser rico en antioxidantes y en vitamina C. Quitar la flema de la garganta porque tiene acción espectorante. Aliviar la tos porque limpia la garganta. Combate la gripe, el resfriado, coriza, y elimina la mucosidad nasal, de la garganta y de los pulmones. Comparte con tus familiares y amigos en las redes sociales. Suscríbete en mi canal, y no olvides darle like.